Ciudad de Panamá, abre las puertas a nuestro certamen que llega con mucha más elegancia, glamour y empatía. Queremos regalarte un gran espectáculo y por eso nuestras aspirantes están cada vez más listas para dar pasos gigantes en nuestra pasarela. Desde el Hotel JW Marriott Panamá, nos reuniremos para elegir a nuestra próxima representante de la belleza trans internacional, el título LGTB más importante de América Latina en el mundo. Los días 8, 9, 10 y la gran noche de elección y coronación, sábado 11 de junio de 2022, contaremos una nueva historia. ¡Bienvenidas!